¡Eh! ¡Veo movimiento! ¡A la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado. Quieren un baño de sangre y eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. ¡Equipo de Panzersleg! ¡Poyestigenle a la cámara! Infantería alemana a un bloque. Aquí en juego de armas ligeras. ¡Ataquen a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Listo para disparar! ¡Ah! 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 ¡Voy a recargar! ¡Panzer Rex! ¡Arriba y al frente! ¡Lanzas cohetes alemanes! ¡Arriba! ¡Un pancerra nos ataca por el frente! ¡Lanzas cohetes! ¡Un pancerrico se ataca por el frente! ¡Piso de arriba! ¡Panzerrico al frente! ¡Cuidado! ¡Listo para disparar! ¡Lanzas cohetes! ¡Voy a reencargar! ¡Vamos a reencargar! ¡Un lanzas cohetes alemanes! ¡Listo para disparar! ¡Un pancerra nos ataca por el frente! ¡Listo para disparar! ¡Voy a reencargar! ¡Voy a reencargar! ¡Lanzas cohetes alemanes! ¡Arriba! ¡Lanzas cohetes alemanes! ¡Voy a reencargar! ¡Panzerre! ¡Lado derecho! ¡Panzerre! ¡Lado derecho! 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 ¡Panzerrex! ¡Panzerrex! ¡Al frente! ¡Panzerrex! ¡Panzerrex! ¡Panther rey al frente! ¡Listo para disparar! ¡Panther rey al frente! ¡Panther rey al frente! ¡Listo para disparar! ¡Panther rey al frente! ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Rapson! ¡Más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo la Catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Perez! ¡No puedo penetrar el blindaje del pánzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibilo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Nos tienen en su ira! ¡El proyectil no ha inventado! ¡El proyectil ha fallado! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡De lleno! ¡Está muerto! ¡Rapson! ¡Responda! ¡Rapson! ¿Puede oírme? ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Date! ¡Date! ¡Mierda un taller! ¡Hay que atraer!